Hola a todos, soy Leticia Ahumada, mi expert y Minecraft Global Mentor. Bienvenidos al módulo de Lego y MakeCode del experto universitario en Office 365 Educativo. A través de los vídeos de este módulo vamos a aprender a programar Lego con MakeCode. Con estos vídeos aprenderéis a dominar la programación de Lego con MakeCode. No os olvidéis de realizar las actividades complementarias propuestas al final del módulo. Y si queréis seguir aprendiendo sobre las herramientas educativas de Office 365, podéis solicitar información sobre el experto universitario en Office 365 a Posible Lab a través de la web o el correo que aparecen en pantalla. ¡Ánimo y empezamos! ¡Suscríbete al canal!